Llevo muy pegadito a la sierra que les quiero presentar Muy bonita y muy ligera, una lazana rayada que nomás vino a ganar La bajaron de hermosillo, la trajeron a jugar Le pusieron la cruzita y andan dando de que hablar Ganó su primer carrera, hubo uno de dos añeras y su carrera empezaba Tiene corazón la yegua y su dueño muy seguro a sus patas le apostaba Y cuando abrieron las puertas la yegua se adelantaba Así le ganó con ganas empezaron a respetarla En los trastes de la sierra la cruzita y su historia fue donde quiera ganado Al indio y a la rutina, al segundo y a la velita, al tapete y al licenciado Al M4 y los dos y el dos también lo dejó tirado Por mencionar a algunos que la cruzita les ha ganado El Montezuma Sonora corrió con el terreambo La yegua iba lastimada pero nunca se rejó La cruzita le interpiente y se le notó el corazón Cuando llegó a la meta con punta de nariz ganó Y se va hasta feeling mi compa de bicho Compa Pierre y compa Hugo Y hasta saltaron mi compa Pollo Su compa Luis Cobian Por el cruzito viajó El Imágenes Sonora corrió con el que les da fuera ¡Ahora ve el empeño! ¡Ahora ve el empeño! ¡Ahora ve el empeño! El empeño Vámonos, arranca Después jugó una carrera atrás de los hoyos sonora Y fue con la primera dama Una carrera muy buena, las apostas muy parejas Y fue en las 300 balas La crucita muy segura, en las puertas muy bien parada Fue y le ganó con la luz una carrera muy cerrada Y por ahí se oyen rumores de un caballo que trajeron a jugar y está en la cuadra Las carreras que ha jugado, todita las ha ganado, no conoce la derrota Su cueva divisa de rosa y lo pueden visitar Su nombre me dio reservo al que no quiera ver jugar Su cueva divisa de rosa y el alto de la sede y su dueño es Alfonso Duarte Es orgullo de su pueblo y el que lo tiene a su mando Fue y le ganó con la luz una carrera muy buena, no conoce la de la sede y su dueño es Alfonso Duarte